El ejército sirio recupera la ciudadela histórica de Palmira en el centro del país que estaba en poder del grupo Estado Islámico desde mayo pasado. Varias fuentes militares confirmaron esta información, pese a que los combates continúan en la otra mitad norte y oeste de la ciudad de Palmira. En la ofensiva participó con bombardeos la aviación rusa desde mediados de la semana. Esta victoria se produjo gracias a las ganas y determinación de los soldados en la batalla, dijo este viernes un oficial de las tropas del régimen sirio. Hemos liberado el castillo de Palmira y los militantes que quedaban están huyendo hacia Raqqa y Deir al-Zur. Este acorralamiento a las fuerzas de Daesh se extiende a la vecina Irak, donde el ejército iraquí prepara el asalto a Mosul, que está en manos del ISIS desde junio de 2014. Por el momento, el ejército regular, con el apoyo de milicias chiitas y bombardeos de la coalición internacional dirigida por Estados Unidos, controla cuatro localidades 60 kilómetros al sur de Mosul. La operación en esta ciudad del norte, la segunda mayor del país, es clave para impedir la continuidad territorial de los yihadistas. Además, combatientes kurdos han hecho público que en los últimos días han liberado a 52 mujeres y niños de la minoría yacidi en Sinjar, al oeste de Mosul.